Básicamente nosotros venimos a pedir justicia. Vemos que la plata no está, no va a aparecer, entonces nos hemos enfocado en que los que tengan que estar detenidos, los ladrones, los estafadores, estén en el lugar donde deben estar, como corresponde. Lo que tenemos que entender, a ver, si un ladrón roba, lo detiene la justicia, puede ampararse en los derechos del niño, tiene un niño con mucha discapacidad, le dan la oportunidad de estar junto a su hijo, que creo que es lógico. Pero tiene que cumplir ciertos requisitos. Si a esta persona usted le da los requisitos y vuelve a robar, lo correcto es que vaya al lugar donde corresponda. Entonces no entiendo cómo se vuelva a insistir para que esta persona vuelva a su domicilio para estar con su hijo y seguir robando con los sistemas electrónicos, ¿no? Llámese celulares, criptomoneda, todo lo que corresponde. Eso es puntualmente lo que nosotros estamos pidiendo y esto se junta con el tema de esa roca que aduce problemas psicológicos, no sé si de él, de un hijo. La verdad es que no sabemos por qué, no tenemos toda la información. Quiero que entiendan que nosotros somos los damnificados, somos las víctimas de esta gente y estos son nuestros victimarios. Ellos se transforman en que son víctimas. Entonces, esa roca ha hecho exactamente lo mismo. Ha utilizado los medios electrónicos y ha movido fondos y ha pagado a distinta gente. Eso está acreditado, eso está presentado en una denuncia que se ha hecho. Creo que él ha movido dinero el 31 de marzo, una cosa así tengo entendido. Bueno, estamos pidiendo también que lo lleven al penal, donde tiene que estar, ¿no? Y lo mismo ocurre con el caso de Blas. El caso de Blas, justamente hoy me desayuno con el diario, con que el fiscal general Gómez de Tucumán pueda pedir la domiciliaria. O sea, vuelvo a insistir, ¿le volvemos a dar al ladrón para que siga robando o el ladrón roba para repartir a la corona? Por eso lo quieren volver a sacar. Es la interpretación que cualquier persona normal haría. Le siguen dando para que sigan robando. Marcelo, ¿cómo es la situación? Bueno, ustedes, de los que más se conoce, que ha salido públicamente, pero de otras personas damnificadas, ¿cuál es la situación hoy, después de todo este tiempo? Y, bueno, es caótica. La provincia de Catamarca la han quebrado económicamente. Pero más allá de quebrarla económicamente, la han quebrado socialmente. Hace poquito falleció el Pichilla Lavera, una persona muy querida en Catamarca. Todos lo conocíamos. Él era un inversor TRT. Y eso es consecuencia, un paro cardíaco de sus inversiones, de haber fallido todo su plan de vida y perder la plata de un día para el otro. Otra vergüenza. Lo que es la causa de RT, no hay detenidos. Realmente es escalofriante. Yo comentaba ayer, justamente, un caso puntual, ¿no?, de un departamento que tiene esta gente de RT, Brugasios, en Recoleta, no la tiene en la Villa 31, ¿no?, que cuesta dos millones de dólares. Algo obsceno. ¿De dónde sacan la plata? ¿De dónde la sacaron? ¿Dónde están? Transacciones de dinero que se han efectuado. ¿Qué es la situación? Transacciones de dinero que se han efectuado.